Mi nombre es Lina Betancur, soy la mamá de Alejandro Arias del equipo de Itagüí. Yo creo que mi hijo es el mejor porque practica este deporte con mucha pasión, con mucha entrega, mucha disciplina. Y mi sueño es verlo jugando en la profesional. El Telemedellín, aquí soñas, aquí te ves. ¡Gracias!